Si se está grabando otro stream, espero que se mantenga el otro porque se supone que esto lo aplica para cuando se corta uno, pero en fin. ¡Hola! Sobrese más de mi corazón preso, ¿cómo están? Yo soy Manosorio y bienvenidos a Hollow Knight episodio 8.5, tal vez, no sé. En el caso estamos buscando mejorar el aguijón porque me hace falta, me hace falta hermano. ¿Quién te crees tú? Muérete. Y pues ya, eso estamos. Y ya si les tocó doble saludo, pues déjenme ahí en los comentarios. ¡Alzario le tocó doble saludo! ¡Oh, perro desgraciado! Este no es de los que están... Había visto a este vato. ¿Dónde mejor? En fin, espero que esté viendo bien el stream. ¡Oh! ¡Shit! Él tenía coso para los sueños. ¿Será aquí? O sea, prácticamente me hace un poquito los mandados, pero... No lo sé. Estoy buscando... Mi camino. Acá no es, hasta que no tengo una habilidad. Ya nos tocó enfrentarnos contra el sapito. ¡Sapito! ¡Tururututut! 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 ¡Hola! Gracias, Yukid Gaming, por el... 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 El raidcito. Se te agradece muchísimo. ¡Sapito! ¡Tururututut! Bueno, en fin. Eh... Estamos buscando el aguijón. Y la verdad no sé dónde pinches está el pinche aguijón. Estoy que me muero de... De ganas de saber dónde está el pinche aguijón. Uf, de ese qué horror. Aquí no creo. Abajo. Abajo. Acá. Acá no hay ni mares. No hay ni mares. Dame chance por el tema de la luz. Está muy, muy... Muy iluminado. Taichito del querido Yuki. Seguro le fue muy bien en su stream del... 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 Del Last of Us. El último de nosotros. Será aquí. Pero acá ya hice esto. Estoy caminando... Eh... Sin rumbo. Estoy buscando mi camino. Se murieron. Necesito... ¿Cómo va todo? Eh... Pues tuvimos problemas con el stream. No sé si tú puedes verlo. Porque tú estás en PC. Puedes ver si... El stream... Es de... Uy, canijo. El stream... Eh... Empezó con un nuevo minutaje. O sea, con un nuevo tiempo. Ahí hay casitas. Mira, esto ya porque lo abrí, ¿no? Se pone que es acá. Ah. 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 Es abajo. Oh, mira. Siu... W combo. Happy Feet. Uy. No, no, no. O si dice que va a 5 minutos. En fin. Un nuevo capítulo de Hollow Knight. Oli. ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh... No. No te pases. Bueno. Es que va a estar imposible derrotarlo. I don't care. Ahora sí. Creo que ya. Ahora no, Vico. Necesito morirme. Mátame la verga. Pues reinició el stream, Vic. Mira. No vamos a intentar matarlo sin mejorar. Vamos a matarnos aquí para revivir nuestro... Nuestro fantasmita y tener toda la... La barra. Y ya. Ni pedo. Tuve que crear nuevo stream. Chale. No me gusta eso. Porque es más problema. No sé si sabían, pero mientras estaba ahí jugando... Se está estrenando el capítulo de Hollow Knight. Delantero. En el rojo, sí. Te voy a ayudar a concentrarte. Eh... Tiempo. Gracias. Sí, chale. Se me reinició el stream. Bueno. Es que ya soy bueno escapando de la muerte. No hay pedo, no hay pedo. No, espérate, espérate. Que ahí viene el otro. No. Ven acá. Bueno. Van de voz. Es que aquí no puedo ver si hay van de voz. Es que con esta aplicación no puedo ver si hay van de voz. Confirmos el van de voz. Pues a partir de... Ahora me voy a quedar callado. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No pensé? ¿Qué? 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 El problema? ¿Qué? 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 Buena vida? ¿Qué? 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 ¡Ya wey! ¡Ya por favor! ¡Ya wey! ¡Bájale el duro! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya por favor que castre! ¡Ah mira! ¡Ahí está mi compis! ¡Ali compis! Deja mi host, creo que iré a dormir. ¡Adiós! ¡Descansa! ¡Su madre! ¡Ya wey! ¡Por favor! ¡Totopaz! ¡Oh! ¿Con qué así se hace? ¡No! ¡Bye! ¡Thank you, Nex! ¡No estoy de humor, eh! ¡Ay! ¡Si ya te sientes muy chingoncito! Porque ya lo derrotaste al otro, ¿no? ¡La neta sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas apos magias, wey! ¡Woo! ¡Para abajo! ¡Holi! ¡Para abajo! ¡Holi! ¡Pues bajé! ¿Creen? ¡Pues si bajé, ¿no? ¡Ah, su madre! ¡Qué desmadre! ¡Algún día! ¡Algún día encontraré cómo mejorar la aguja! ¡Algún día! ¡Holi, Cornifer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Amorgar Фoster! ¡Ah! 13 ¿Qué encontramos? No encontramos nada más Encontramos un sello de Halloween y si ya Cosas interesantes A ver Estamos aquí Pero vi como una forma Como que podía ver el mapa Algo así, no sé, se vio raro La verdad que sí Pero bueno, a ver Cosas Pues sí, ya lo derrotamos Vámonos a casita Se logró muchachos Al segundo intento Matamos a ese perro ¿Ya lo mataste? Al segundo intento Ya podemos irnos tranquilos La verdad que sí Podemos irnos tranquilitos Adiós Adiós Ahora por la reina ¿Qué? ¿Qué? Todavía falta Todavía falta No espanten Pues ahorita lo que quiero es mejorar la aguja La verdad Si te soy sincero Quiero mejorar la aguja Ya sé Ya sé que pues Los maté sin la aguja Pero ¿Qué necesidad yo tengo De estar sin la aguja? Dime Dime ¿Qué necesidad tengo yo? Se murió de mis Pedos Mentales Pues yo creo que ya en un ratito Voy a terminar stream Hoy grabamos dos capítulos De Hollow Knight Nice No estaba planeado Pero dicen que las mejores cosas Son cuando no las planeas Yo creo que El siguiente paso Va a ser irnos a los cristales Porque hay muchas zonas Que necesitan este poder De los cristalitos Cumbre cristal Vamos a cumbre cristal A lo mejor encuentro Cómo mejorar la aguja Al final Yo no entiendo Mi necesidad De venir Aquí Cuando obvio Es una trampa Yo no entiendo Es un callejón sin salida Y siempre caigo en ese callejón Sin salida Ya no lo entiendo En fin Por arriba Por arriba Por arriba ¿Seguro hay un letrado Hacia arriba de aquí? ¿Este lado? Pero... Yo no la diviso Necesito mejorar la aguja La, 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 la ¿Para quién es? Por arriba ¿Para qué es por arriba? A ver A ver Por aquí A lo mejor es por arriba Poli Eso me pasa por andar de cachumbo En fin Yo creo que aquí La voy a dejar Porque ya Estoy suficiente Con lo que hice Al siguiente Creo que iremos Buscar al Mejor al aguijón Aunque de momento No lo necesite Pero Esperemos que lo podamos mejorar Eh Ya saben que abajo Tiene mis redes sociales Face de Instagram No me despidas Antes de decirles Que los dinosaurios Se extingan Pero Los dinosaurios nunca Y menos porque los dinosaurios El que persevera La alcanza Eh La neta Si en algún momento Te sientes con ganas De rendirte Ve un directo Del saurio Y con eso hermano Quedas motivado Porque quedas motivado En fin Adiós saurio Los quiero muchísimo Gracias por estar viendo este directo Bye bye Así de veras Vamos a ver a quién le hacemos Haul Eh Raidcito eh A ver si le hacemos Raidcito al querido Megas ¿Vale? Porque creo que es el único Que está en vivo ¿Vale? Adiós Los quiero muchísimo Raidcito al querido